La palabra es la diputada del PLA. Gracias, señor Presidente. Bueno, creo que a esta altura de las exposiciones ha quedado bastante claro que el tema tarifas no solo es una preocupación central de la población que tiene que pagar lo que no puede pagar, porque realmente las tarifas de todos los servicios hoy son impagables para un salario promedio de la economía que en general no supera los 20, 22 mil pesos, cuando la canasta de pobreza está en 26 mil 500, y claramente, inclusive aquellas paritarias que se presentan como maravillosas, que aumentan solamente por la inflación del INDEC, quedan los salarios por detrás, porque claramente la canasta alimentaria va muy por delante del promedio general de la inflación, entonces lo que tenemos es gran parte de la población que tiene que decidir entre comer, obtener luz, comer o pagar el gas, comer o tener agua inclusive, porque las peores tarifas hoy son las del agua en muchos casos. Entonces, acá se da la ironía de que tenemos diputadas, diputados que han reclamado seriedad en el debate, que han planteado que no se puede seguir de criterio de declaración de emergencia en emergencia, sin embargo, no han aportado demasiado al funcionamiento general del debate de estos temas. Pero hay una cosa que nosotros desde el bloque del Frente de Izquierda, del Partido Obrero, compartimos. Efectivamente, esto no se resuelve con parches, porque la situación de las tarifas no es un problema circunstancial de cuánto han aumentado y cuánto se han disminuido los subsidios, porque el negociado de la privatización de los servicios públicos es de una profundidad enorme y las empresas han tenido garantizadas sus ganancias bajo todo el periodo, bajo el periodo de los subsidios estatales, bajo el periodo de los subsidios estatales y tarifazo. Y, sin embargo, la población tiene que soportar a los funcionarios de empresas como Edenor, diciendo que en realidad son una suerte de asociación de socorros mutuos que vienen a ayudar a la población porque resulta que reinvierten todas sus ganancias. Entonces, digo yo, ¿por qué no resolvemos el problema realmente de fondo? Procedemos a nacionalizar todas las empresas de servicios públicos, abrimos sus libros, las ponemos bajo control de los trabajadores y liberamos a esos empresarios tan samaritanos del trabajo. Y, de paso, resolvemos el problema de fondo, que es saber cuánto cuesta la energía, dejar que se lleven las riquezas de este país, las petroleras, las gasíferas y demás, y por lo tanto que procedamos a reorganizar esas riquezas que el país tiene, pero que su población no puede disfrutar porque se la llevan las petroleras, los pulpos, los banqueros y las empresas que se llenan los bolsillos a costilla de todos nosotros. Soluciones de fondo, efectivamente, no soluciones transicionales, ni para un corto plazo, efectivamente. Por eso en nuestro proyecto hemos planteado no solo retrotraer el tarifazo a 2016, sino también la necesidad de abrir los libros de todas las empresas, cosa que este Congreso jamás va a votar. Es más probable que convoquemos una asamblea constituyente, soberana, con poder, donde resolvamos medidas de transición y de reorganización general de la economía y la sociedad en este país, que este Congreso vote la apertura de los libros de las empresas privadas que se fugan todos los capitales para ver realmente cuánto cuesta la energía. Es por eso que solo los trabajadores, los jubilados, la juventud podemos imponer un curso real de salida de esta situación. Y por eso esto no se va a discutir en este Congreso. No se va a discutir porque la mayoría, no solo del oficialismo, sino de otros bloques, están comprometidos con esta forma de organización económica y social. Y en ese punto se abre algo muy interesante, que es lo siguiente, no solo el problema de la nacionalización del sistema hidrocarburífero, acá es lo que tenemos que discutir, sino toda la relación de los recursos, la flexibilidad laboral para los trabajadores de petroleros en vaca muerta, los accidentes laborales, la orientación de despidos y suspensiones para descargar la crisis sobre los trabajadores, y todo esto asentado sobre el proceso de fuga de capitales, compromisos con el FMI y superganancias a banqueros y patronales. Es por esto que efectivamente este tema es harto importante para la población trabajadora, pero por eso muchos de los trabajadores jubilados y jóvenes afectados, en lugar de estar mirando lo que estamos discutiendo acá, están marchando, están marchando con la enorme columna del sindicalismo combativo, por ejemplo, que está planteando este programa integral de salida a la crisis. Y es por esto que llamo desde acá a los trabajadores, a los jóvenes, a las mujeres de este país, a ponernos de pie para organizar una salida independiente de clase a esta situación, porque es lo único que puede abrir un curso real de salida a esta crisis. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.